Arrancamos en febrero a entrenar, ya veníamos entrenando hace un año y estamos empezando este nuevo año, volviendo a las prácticas y tenemos un año con bastantes torneitos, encuentros y nos estamos preparando para entrar a jugar en la Liga de Junín. En nuestra primera experiencia se habló mucho con los padres, se habló mucho con las jugadoras y decidieron participar de este torneo. Como estás viendo, estamos entrenando y haciendo hincapié en la técnica, es decir, cuesta mucho, hay chicas que les cuesta mucho, hay chicas que tienen más experiencia y no podemos entrar a la cancha sin saber cómo se le pega la pelota, sin saber cuestiones técnicas que son fundamentales en este deporte. Una experiencia, bueno, como decías, difícil e importante a la vez, que va a ser la primera también para las chicas, afrontar un torneo de esta dimensión. Sí, es una linda experiencia. Ellas, por suerte, el año pasado tuvieron tres partidos que fueron representación a la Liga y fue importante para ellas sentirse valoradas, entrar a un vestuario, es un deporte más masculino, entonces rompieron un poquito ese prejuicio, en cierta forma, que ellas también podían entrar a un vestuario, ponerse una camiseta de fútbol, y bueno, fue linda experiencia y hoy volvieron a entrenar, son más jugadoras, están entusiasmadas y están creciendo en esta disciplina. Bueno, también estamos con una de las jugadoras, Carolina Fonti. Bueno, una experiencia hermosa, como decías, de poder jugar un torneo. Sí, porque empezamos como más recreativo, entonces ahora entrar en la Liga como que nos pone un poco nerviosos a veces, pero está bueno por la experiencia, y además porque creemos que vamos a tomar más compromiso en eso, porque es nuevo y sabemos que si queremos, aunque sea estar entre los mejores, tenemos que practicar mucho. Bueno, justamente decía, arrancó como algo recreativo para divertirse, bueno, ahora ya hay otro condimento, que es el tema de ganar para estar peleando ahí arriba. ¿Cómo toman esto también todos los jugadores? Y sí, porque a nadie le gusta perder, pero a veces tenés que poner mucho más compromiso, más empeño, practicar acá, porque si no, no sale lo que hacemos acá, en la cancha tampoco. Y no, entonces sí, como que también nos unimos más como grupo. ¿Cómo notas al equipo para esta temporada? Nada, bien. Bueno, ¿alrededor de cuántas chicas son las que están entrenando? Alrededor de 20 chicas. Hoy está Carolina porque, bueno, es la capitana, fue elegida por el grupo en forma democrática, así que una referente del equipo, y me gusta que aprenda, que vaya creciendo, y que tenga buena relación con el grupo, con el cuerpo técnico. Y es importante mencionar que no trabajamos solos, que trabaja Mario Licata y Ojeda, a veces supervisando o dando una mano en la parte física. La otra semana vino Florencia Damia, que es la nutricionista, que vino a dar una charla, es decir, no es a nivel profesional, pero nos gusta hacer bien las cosas, trabajamos bien, y la comisión nos permite trabajar bien y en forma seria. Entonces, para mí no se puede trabajar solo, es importante trabajar en forma grupal, y si es con profesionales, mejor que te van aportando algo que sirve no solo para el fútbol, para el fútbol o para el rendimiento, sino sirve para la vida. El otro día la nutricionista estaba sorprendida como la mayoría de las jugadoras no desayunaban, cuando el desayuno es muy importante.